La radio, la radio, juntos, la radio. El Mirador, noticias nacionales e internacionales. Una recorrida por la situación política y sociales desde una mirada diferente. Conduce Eduardo Breganti. El Mirador, una mirada diferente. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa del Mirador. Este programa especial que hoy tenemos la oportunidad de conocer, de acercarnos hacia uno de los grandes campeones del box. Los campeones también de la vida, ¿por qué no? Porque es un deporte que además de ser algo educativo dentro de lo que es las razones humanas, los relacionamientos humanos, bueno, también enseña a muchos a lo que es la vida. Es un referente del boxeo uruguayo, por lo tanto, quiero hacerle la presentación justa. Él ha tenido la incursión no solamente en nuestro boxeo, ha estado también en la República Argentina, en España, pero después, luego, su carrera se expandió, a la cual, después, bueno, llegamos a lo ya conocido, esa pelea tan grande con Ali, la cual fue el despegue final para el amigo que tenemos hoy aquí. Nos referimos a Alfredo Evangelista. Buenas tardes, Alfredo, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, todo bien. Bueno, me supongo que una gira cansadora, ha llegado a Uruguay, muchos amigos, presentaciones en varios medios, y bueno, creo que ya a esta altura llegamos con un poco el cuerpo cansado. La verdad que si no esperaba este recibimiento, fue una cosa, llevo un mes aquí en Uruguay, estoy sin parar, todo el día para ir para abajo, comunicación con la gente, con fiesta, en fin, entrega de premio, bueno, ayer estuve en Punta del Este, en el Conrad, en fin, ya vengo para aquí, desde el cuento estoy, estoy en un trajín para ir para abajo. Bueno, los amigos, contentos de recibirte, el reencuentro con los amigos que dejaste hace unos años acá en nuestro país. Bueno, sí, aquí tengo a la familia, primos, tío, la verdad, yo nací en el Villa Española, y la verdad que yo la encuentro bonita, después de tantos años que la venía, son 14 años, que la verdad que se echa mucho, se extraña mucho, la verdad que estoy muy contento, muy feliz, por estar con toda la familia, con los amigos, el barrio, y la verdad que vamos a ver qué pasa. Hablabas de Villa Española, Villa Española, que es un barrio similar al que podemos estar viviendo nosotros, también es una zona similar, y que de pronto tiene inicios similares también, esos recuerdos que tiene Alfredo Evangelista de su niñez, allí, en esa Villa Española. Bueno, sí, como todos vivimos, cuando somos, bueno, aquellos años eran muy diferentes los de ahora, ahora la vida está más difícil, más complicada, antes íbamos vivimos y éramos mucho más sanos que ahora, ahora, la verdad, por todo lo que hay, la droga, todas las cosas, el bandilaje que hay, todo eso, la verdad que perjudica un poco lo que es Uruguay, Uruguay siendo un país tan bonito como es, que tenemos que pasar este momento tan, esta crisis tan, tan mala, es muy difícil. Es muy difícil. Sos integrante de una familia bastante numerosa, con primos, que te criaste allí, en esa Villa Española, donde allí iniciaste tus primeras, digamos, herramientas del box, hacían un poquitito allí de box con tus primos, en ese patio allí de tu casa, ¿no? Sí, bueno, yo nací ahí en Villa, tenemos un terreno de parte de mi abuelo, hay los que llaman toda la familia, todos los primos y todo, y nada, cosas de niños, cosas de pibes como éramos antes, íbamos todos, todos compañeros, había mucha gente amiga, y la verdad, yo me crié en la miseria, me crié, esto me hizo salir adelante, estoy metido a boxeador porque no había otra manera de salir, tuve la suerte de llegar donde llegué, y la verdad, estoy muy feliz, ¿no?, porque tengo a la familia toda en España, tengo a mis hijos españoles, mi señora española, en fin, que tengo, la verdad, tengo una vida muy diferente que la de aquí. Claro. Todos los amigos, vi algunas entrevistas que te han hecho, e incluso algunas previas de muchos años atrás también, donde te hablaban tus amigos y decían que eras una persona, eras el más grande de todos, y además, que eras muy tranquilo, que no era ese clásico que de pronto uno cree que porque llegó a ser gran boxeador, era pendenciero, lo demás, que por el contrario, tú mismo lo decías en alguna entrevista, que eras sumamente tranquilo. Bueno, sí, yo siempre fui un pibe, la verdad, me tenía que, me tenía que castigar mucho para pelearme, porque si me peleaban a aquellos tiempos, venía a mi casa, y mi mamá me pegaba, me decía, me daba dos palmadas, tres palmadas, decía, ¿por qué te pegaste en la calle? ¿Qué? Estoy seguro. O sea, por eso no me peleaba tanto. Claro. Hasta que llegó una cierta edad, que ya dije, aquí hay que salir como sea, ¿me entiendes? Y ya me peleaba todos los días en la calle, y ahora tendría, tres o catorce años, y dejé el colegio, en cuarto año, y empecé a trabajar, a hacer el cargo de la casa, a trabajar en el mercado modelo, trabajé de lechero, trabajé de panadero, en fin, de muchas cosas, albañil, de todo un poco, ¿no? Porque tenía que sacar a mi semana adelante, y para comer, ¿no? Claro. Eso es bueno saber, porque también es un gran ejemplo, en cuanto a que muchos, cuando llegan a la edad que tuviste tú, desde muy joven, tienen opciones para agarrar, en vez de agarrar para el trabajo, agarran para otro lado. Entonces, bueno, es importante tener un referente, y es un buen ejemplo, el decirlo que desde muy joven, encaró, este, hacia el trabajo. Y luego, después, este, te fuiste a Argentina, muy joven. Bueno, si, en aquellos tiempos, te cuento Dios, estoy hablando de los años 71, 72, no había tanta, tanta delincuencia, como hay ahora. Claro. La droga, todo, que yo a perder mucho, mucha, mucha gente, ¿me entiendes? Antes éramos, éramos más, más, más humildes, éramos más ignorantes, un poco la gente. ¿Cómo? No es como ahora. Y la verdad, que la única solución era, sacrificarme, bocear, porque quería ser alguien, en el mundo del boceo. Claro. Estudio fue que yo, me fui a trabajar a Argentina, estuve en Brasil, y cuando vine para aquí, me ofrecieron una pelea, un contrato, para irme a España, y no lo pensé, a pesar que tenía siempre, mi madre, que me decía, ¿cómo te vas a ir con 19 años? Pero, no había otra oportunidad, no había otra solución, de que, de caerme aquí, porque yo no podía, si me quedaba aquí, hoy, ¿qué sería? hoy, no sería, capaz estaría muerto, o estaría, siendo, uno de la casa, estaría un ladrón, o algo, la verdad que, hice bien, y la verdad, estoy muy contento, muy feliz, porque la gente, me apoyó también. llegaste a España, muy joven, como decís siempre, en muchas de las entrevistas, que te han hecho, viviste mucho hambre, y cuando llegas a España, resulta que cambia el mundo, ¿no? Y de pesar muy poco, de pronto, pasás a pesar casi 100 kilos, en poquito tiempo. Sí, porque ya empecé, a comer bien, a dormir en buena cama, buen colchón, tener mi desayuno, mi almuerzo, mis meriendas, mi cena, descansar, ya me dediqué, paró, seó completamente todo, y es cuando ya vi, mi futuro, ahí vi, vi, abrí los ojos, y ahí dije, bueno, ahora lo que hay que hacer, es mantenerse un poquito, y ahí sí, de más adelante, así fue, ganando pelea poco a poco, mandé a buscar a la familia, en un año, la mandé a buscar, y la verdad es que, soy feliz. Hoy mencionabas a tu mamá, que te resongaba, si llegabas a pelearte, tu mamá forma parte, es parte importante, en tu vida, y en tu carrera, pese a que a ella no le gustaba, que vocearas, fue parte de tu estímulo, de ir a, de mandarla a buscar, de tenerla bien, y acercarla a tu mundo, también, ¿no? Sí, mi madre ha sido, el pilar fundamental, de mi vida, siempre tuve un apoyo, grandísimo en ella, después mis hermanos, y ahí salió, la verdad, todo ha salido, todo perfecto, yo, siempre estuve, contando con ella, yo me he ido, siendo un pibe, podía haber pensado yo, ganar dinero, y mandar el dinero, para acá, y hacer mi vida, completamente, no, no fue así, las cosas fueron, diferentes, siempre yo quería tenerla al lado, porque, como una madre, de uno, no hay, no hay en el mundo, ahí. Luego de todas esas, este, esos inicios, comienza tu carrera, y, y te trasladás a Estados Unidos, a hacer esa gran pelea, que es la que después, te, te tira hacia el mundo, como uno de los grandes boxeadores, esa pelea con Ali, ¿qué recordás de esa pelea? No, cosa, cosa bonita, ¿no? Una cosa, fundamental, yo la primera vez que lo vi, fue en el año 71, creo 70, cuando peor con, Joe Frazer, y, ahí estaba yo todavía, con la cabeza, en otro mundo, no, ni te imaginabas, que ibas a estar un día, y después de siete años, enfrentarme, al más grande, como es Ali, y te cuenta que es una cosa, que eso es, es un sueño, que a veces, que no pensaba que se iba a realizar, nunca en la vida, pero, ahí te pasa, con el esfuerzo y con todo, se, ahí llegó ese combate. Recorrieron el mundo, las imágenes, no solamente de la pelea, sino del pesaje, donde, tú, de pronto, le decís que ya está pasado de edad, este, Ali, con una, este, quizás irreverencia, pero, pero en una buena, se nota que, que es algo, este, muy, muy armado, pero en definitiva, que, que bueno, te sitúa ya, posicionándote con 21 años, no pena. Oh, sí, todo eso, en la rueda de prensa, fue una cosa, una cosa pasajera, como para, para hacer el combate. Claro. Él estaba acostumbrado a esas cosas, para que yo no, a mi chico, era un pibe nuevo, un pibe que, que tenía ilusión, pero, él, él me decía todo, que aquello, que me iba a ganar, en el quinto, sexto round, sexto round, y las cosas no fue así, yo tenía mucha ilusión, tenía ganar, tenía para ganar mucho, y no perder nada. Claro. Si ganaba, ganaba el mundo, y si perdía, perdía por lo menos, perdía una pelea, pero también, ganaba facultades, porque, enfrentarte a un hombre, como, como Ali, es muy importante, te graba la mente, ¿no? Sí, está igual. Es lo que tiene, el boxeo, ¿no? Que el boxeo, lo que hace, es, que muchas veces, en una pelea, que perdés, ganás, y que de pronto, al caer, te podés levantar, y creo que eso también, es una enseñanza en la vida, ¿no? Sí, en todo, en todo. Uno cuando, uno cuando cae, ¿me entiendes? Hay que tener esfuerzo, para levantarse, nunca hay que darse, por vencido, nunca vení, por vencido, siempre estuve ahí, ahí, siempre fui un tipo, atrevido, un tipo, estuve ahí, luchando, por la vida, y, más bien, por mi familia, ¿viste? Porque yo sabía que, todo lo que hacía, era el bien para ellos, para sacarlo adelante, a mi hermana, a mi hermano, ¿entiendes? Después de la suerte, formó una familia, en España, divina, maravillosa, tengo tres hijos, dos nietas, un sobrino, y, la verdad, por lo menos, tengo un pronto comida, todos los días, que eso es fundamental, y ser feliz, también tengo, algo bonito, soy rico, 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 en humildad, queda feo decirlo, pero, también, en cariño de la gente, que, que me quiere, que me aprecia, a partir de esa pelea, con, con Ali, se abren muchos mundos, ¿no? Y, abren fiestas, eh, pasas a ser, de pronto, eh, mirado por toda la prensa, eh, vas a lugares, a sitios importantes, te relacionas hasta con el príncipe, con el rey de España, grandes personalidades, festivales de, de belleza, allí estás, siempre presente, en el tapete, y, y siendo, también, mirada de la prensa, allí también, comienza esa carrera en Europa, donde lográs esos siete títulos, y, y bueno, es, es, es un desprendimiento, ya, a partir de esa pelea, ¿no? No, si, la pelea, después de la pelea con Clay, ya fui campeón de Europa, eso fue en mayo, en septiembre, que fui campeón de Europa, a raíz de ahí, ya te puedes imaginar, ¿no? Todo vino, todo vino esto, divino, la gente ya, me tomó cariño, en todos los sitios, donde iba, fiesta, eh, hacer parte de jurado, en fiestas importantes, restaurante, eh, espectáculos, y todo, la verdad, he conocido gente, muy famosa, muy famosa, y la verdad, estoy muy, muy feliz, por todo esto. Claro, también, eso, a veces, como que, mucho, como para mostrar, el ejemplo, hacia las generaciones jóvenes, que vienen, que a veces, se nublan enseguida, cuando de pronto, mismo en el deporte, o en el mundo artístico musical, eh, y también puede ser, por qué no, en el boxeo, llegan a ese punto, y pasa, de pronto, a elevarse, y a, y a irse un poquito, dentro de lo que es, la farándula, y desvía un poco la tensión, y un poco se van de, del círculo, ¿no? Sí, todo es difícil, o sea, que cuando, uno empieza, siempre una, una carrera deportiva, o lo que sea, siempre damos el máximo, para llegar arriba, el problema, de todo, es mantenerte, mantenerte, es muy difícil, más cuando, tienes todo, alrededor, estás viendo una burbuja, que todo es cosa bonita, es todo, tu atención, todo el mundo, te da la mano, te da la palmadita, eso es difícil, pero, que va a ser, la vida es así, la vida está hecha de esta manera, y hay que aceptarla, pero es un lindo mensaje, también, entonces, para los jóvenes, para que presten atención, para que no desaprovechen, las oportunidades, pero tampoco, se vayan un poquito, se les suba, como se dice normalmente, por esto, la actitud, se le vayan los humos, ¿no? Sí, yo, yo recomandaría, ¿no?, que, que la vida, la vida es, yo pensaba, que la vida era dos días, y después, cuando las cosas, fueron mal, la vida es muy larga, ¿sabes?, entonces, yo quiero que, todo el mundo, que empiece, un deporte, o lo que haga, ¿entiendes?, que, que la vida es muy larga, que, que no son dos días, ¿me entiendes?, hay que, seguir luchando, porque mientras somos campeones, y somos personas, reconocidas, más mundialmente, ¿me entiendes?, todo el mundo, te viene a golpear la espaldita, como, como amigo, y la verdad, es para, es para, es para, darse el rique por ti, ¿no?, y lo hemos visto, en muchos, ¿no?, en muchos, famosos, jugoristas, boxeadores mismos, también, que, de pronto, cuando están en la fama, todo el mundo, la palmadita, pero luego, los dejan solos, y eso, evidentemente, tiene que enseñar, a los jóvenes, que hoy en día, se inician, en una carrera, como puede ser, incluso la musical, que también, han terminado muy mal, muchas veces, a no creerse, esa, esa situación, ¿no? Bueno, en todo, en todo el deporte, en todo, en la música, en todo, gente que, digamos, algo, en la vida, ¿sabés?, el problema, es mantenerse, eso, eso, es lo que le cuesta, a todo el mundo, porque empiezas a ver, cosas, que, no estuviste, de pibe, tener, y cuando lo tienes, crees que, que esto va a ser, todo, color de rosa, ¿entiendes?, pero no es así, ¿qué está haciendo hoy, Alfredo Evangelista?, hoy tengo un gimnasio, en Madrid, en Búz, Zaragoza, un gimnasio, entreno, a unos pibes, bien, tengo mi pensión, tengo todo, soy feliz, tengo un restaurante, ajá, de carnes a la brasa, estoy feliz, en ese día, para mantenerme, vivir bien, vivir feliz, y a lo de mis hijos, y de mi familia, que me quieren, no pido más, ¿sabés?, ¿para qué, no?, para qué más, bueno, muy bien, 78 combates, tiene el amigo Evangelista, 61 ganadas, 41 por la vía del knockout, un récord, realmente, tremendo, ¿no?, así que bueno, estamos frente a uno de los grandes referentes, de lo que es el boxeo uruguayo, y yo creo que a nivel mundial, también referente, y muy respetado, porque bueno, esa pelea con Ali, pero después tuvo varias peleas, que bueno, lo llevaron también, a esta fama, nosotros queremos agradecerte, por tu tiempo, porque en realidad, sabemos que andas con corto tiempo, ando, 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 tan liado, para arriba y para abajo, y date cuenta, que ahora me queda nomás, cinco días, para irme ya para España, ya llevo un mes, el día tres, el día cuatro me voy, o sea que cumplís año acá, sí, el día tres, y el día cuatro, cumplo el cumpleaños, arriba del avión, arriba del avión, arriba del avión, salgo el día tres que es jueves, y el viernes, y el día cuatro, y llevo a España, bueno, llegás para que te feliciten, con la familia, ahí está para el reencuentro, yo quiero agradecerle entonces, Alfredo Evangelista, muchísimas gracias realmente, un verdadero placer, creo que ese ejemplo, y justamente yo me quería, tomarlo, quizás han hecho muchísimas entrevistas, pero lo que yo me quería basar mucho más, era en el ejemplo, el ejemplo de vida, el ejemplo para los jóvenes, para estos jóvenes que hoy se inician, en deportes, pero también para los jóvenes que inician la vida, eso es importante, saber que detrás de los golpes, también se puede levantar, y seguir erguido, como lo hizo Alfredo Evangelista, siguiendo el camino recto, y ahí lo tenemos, quiero agradecer también, a Carlitos Arrúa, que lo tenemos allí atrás, manager, y bueno, gran amigo también de acá de la casa, gracias Carlitos, por, por bueno, acercarnos a este gran campeón, y para que la audiencia te conozca, muchísimas gracias Alfredo, y bueno, las puertas están abiertas, para una próxima vez, como no, la próxima vez que venga, venir con más tiempo y todo, ya podemos montar algo aquí, con la gente, para que me conozca, para que me vean, en carne y vivo, y que estemos aquí contentos todos, que bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias a la audiencia, entonces bueno, de esta manera cerramos este programa, el programa El Mirador, un programa especial de hoy, gracias a todos por habernos acompañado, nos reencontramos, ¡Gracias!